Estoy, voy a estar un poco atado acá por la cámara, pero bien, ¿sí? Y esta cámara habla de que lo vamos a subir a YouTube, así que le vamos a dar un aplauso a la comunidad que nos escuche en algún lugar del mundo, en YouTube, ¿puede ser? ¿Sí? Bueno, estamos, les cuento a la gente de YouTube y saludamos, estamos en la República Argentina, en González Catán, Buenos Aires, haciendo un retiro de jóvenes, ¿qué se titula jóvenes? Derribando muros. Repasamos rápidamente, los varones deben estar cansados de escucharme. Yo estoy cansado de hablar, imaginen, ustedes los varones que me han tenido que escuchar a la siesta también, estarán cansados. Las chicas quizás, no sé si tanto, pero... ¿Cómo les fue con Yolimar? ¿Bien? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, acá los varones súper aburridos tuvimos una cosa... Así, sí. ¿Chato? ¿Serio? ¿Chato? Un tema no muy interesante. ¿No te lo recomiendo a nadie? No, sí, sí, sí. La verdad, los chicos... ¿Hay gran pibes, la verdad? ¡Qué tremendo que son! Bueno... Y la pastillita azul, diablo. La pastillita azul. Se perdieron las chicas por estar con Yolimar. Bueno, muy bien. Vamos a alargar, entonces... A ver, repasamos rápido. Anoche. ¿Qué muro derribamos anoche? ¿Sobre qué era la temática? El amor de Dios. No el muro del amor de Dios, sino justamente el muro que nos impide recibir, sentir, experimentar el amor de Dios. Esta mañana hablamos de qué muro que había que derribar. Autoestima. Autoestima, o sea, baja. Los muros mentales que tenemos en la vida. Y a la siesta, bueno, con los varones de una manera selectiva, los varones estuvimos viendo sexualidad, derribar muros sexuales que tenemos. Y las mujeres derribar también, digamos, pero creo que se llamó desesperanza, los muros de la desesperanza con Yolimar. ¿Cómo era el tema? ¿Les dio un título a ella? No. Sí, y no se acuerdan, pero nadie dice nada. ¿Cómo? Si escucho su voz, todo cambia. ¿Qué muro sería el que hay que derribar ahí? La sordera, algo así. Bueno. Bien. Y ahora esta tarde quiero hablarte acerca de la culpa. Vamos a derribar el muro de la culpa. Los ánimo a que alce su mano al cielo y diga, voy a derribar, vamos conmigo, voy a derribar en el nombre de Jesús. El muro de la culpa. Amén. Bueno, muy bien. Gente linda, vamos a derribar el muro de la culpa, pero no de cualquier culpa, de la culpa enfermiza. ¿Ok? Para eso quiero explicarte hay dos tipos de culpas que yo considero. Yo considero que hay dos tipos de culpa. Una es la culpa sana, que viene de Dios. Y otra es la culpa enfermiza, que viene obviamente del diablo y de nuestros desórdenes, de nuestra vida traumada, de enseñanza, de padres que nos han metido a escrúpulos. Bueno. La culpa, la primera culpa, la que viene de Dios, está buena que la tengamos. Es una culpa que nos trae convicción de pecado. El Espíritu Santo pone esa culpa dentro nuestra para que nosotros no seamos psicópatas. Para que hagamos algo y nos sintamos mal por lo que estamos haciendo. Como un semáforo. Lo tenemos todos, todos. Ayer decíamos que prácticamente casi todo el mundo va a ir al cielo. ¿Se acuerdan? Hablamos que el infierno va a ser el mayor fracaso que existe en la historia. Porque la mayoría de las personas van a estar en la presencia de Dios. Pero claro, obviamente habrá un purgatorio, etc. Ahora, vos dirás, ¿y cómo se salva un chinito, por ejemplo, que no conoció a Jesucristo, que no conoció la palabra de Dios? Por la conciencia moral natural que tenemos. La conciencia moral natural es un indicador que tenemos adentro nuestro que nos dice, es la voz de Dios. Es la voz de Dios. Por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica dice que nuestra conciencia moral es el sagrario interior que tiene todo ser humano. Oiga eso, el sagrario interior que tenemos. Lo más importante en una iglesia o en una capilla, ¿qué es? El sagrario. De hecho, hay una lucecita roja, ¿vieron ustedes? ¿Qué indica la lucecita roja? Que es sagrado, que ahí está Dios, que está Jesucristo en cuerpo, alma y divinidad. Bueno, mirá la metáfora que hace el Catecismo. Dice que nosotros tenemos... O sea, la conciencia moral es la voz interna de Dios, es la presencia más sagrada de Dios en nuestra vida. Y Dios nos está hablando. Así que todo el mundo va a ser juzgado en todo caso, aunque no me gusta hablar de juicio, pero digo, todo el mundo va a ser examinado por la propia voz interior que tiene. Donde Dios le ha hablado a cada uno, al chinito, al musulmán, al ateo, al agnóstico, a todo el mundo que tenga conciencia. Todos tenemos. Se llama conciencia moral natural. Lo traemos de fábrica. Una vocecita nos dice, vas por buen camino. O por mal camino. ¿Vieron eso? ¿Se acuerdan los dibujitos que hemos visto a veces en películas, en dibujitos animados? El angelito bueno que te dice, pórtate bien, no lo hagas. Y el otro que te dice, dale para adelante, está todo bien, no pasa nada. Y a veces la voz que escuchemos define un destino en nuestra vida. Porque si yo escucho la voz de mi conciencia que me dice, no hagas tal cosa y la hago. Pensemos, por ejemplo, subir a manejar la moto o el auto emborrachado. Nos puede costar la vida. Va a definir tu destino. Y justamente a veces estás por subirte a la moto y estás medio mareado o mareada. O te estás por subir a un auto donde el tipo que maneja está borracho o drogado. O tu amiga está borracha o drogada. ¿Podemos cerrar alguna de las puertas? Digo, están ahí con toda la fiesta. Gracias, voto. El único que reaccionó. Chaco, ¿qué hacemos con esta gente que nos reacciona? Vos te encargas. Que parezca un accidente, por favor. Gracias, Otto. Es porque, no sé, están ahí con una fiesta tremenda. Total, tenemos ventilación de esas puertas, ¿puede ser? Cerramos las del costado. Gracias, Otto. Bueno. Tenemos la voz del Espíritu Santo que nos dice, avanza. Y a veces vos sabés que no te tenés que subir ese auto. Algo te dice, inclusive te pasa la película anticipada de lo que te puede pasar. La prudencia, la virtud de la prudencia es una advertencia que te pone Dios y te muestra cómo puede ser la película de tu vida. Te muestra cómo puede ser los próximos minutos, tu cuerpo puede estar tapado en una manta blanca en el medio de la ruta. Te agarra un escalofrío y decís, siento que no tengo que hacerlo. No tengo que hacerlo. ¿Te pasó alguna vez? Uno le llama corazonada. Es la voz interior del Espíritu Santo. Esa culpa está buena que la tengamos. Es bien práctica, te ayuda. Nos ayuda a ser santos, a evitar errores garrafales en nuestra vida. Es Dios que nos habla. Dios te habla. Vos decís, no, a mí no me habla. ¿Quién no te va a hablar? Que vos no lo escuchés es otra cosa. Supongo que Yolimar les habló un poquito de eso, afinar la voz. No sé si lo encaró por el lado de la conciencia, pero yo te estoy hablando de la conciencia. Tenés que afinar y decir que no te hace falta ponerte a hacer ayuno o estar diez horas orando. Señor, muéstrame tu voluntad. Hay una vocecita que la tenés que escuchar interior que te dice, hey, danger. Una alarma. Esto no está bien. Te estás por acostar con tu novio o estás por empezar una historia de amor o algo. Algo no está bien. Estás por hacer algo. No sé, no sé, no me siento bien. Esto que nosotros llamamos la paz interior. ¿Siento paz o no siento paz? No siento que no... Esto no sé por qué, pero no me da paz. Ahí está. Es Dios. Está bueno, joven, que desde temprano en la vida empecemos a escuchar y discernir esa voz. Desde chicos. La otra vez se me acerca una alumna. Ya, estamos grabando estas partes. Bueno, en otro país me pasó. En Bulgaria. Bueno, ni par. Se me acerca una alumna y me dice la otra vez, me dice, profe Seba, ¿puedo hablar con usted? Una chica de 16, 17 años. Sí, le digo. Y me dice, mire, profe, yo me siento re mal, dice. Usted vio que mi compañera... Yo tengo una compañera con la que me siento siempre y me da el nombre, ¿no? Vamos a inventar, no sé, Daniela. Daniela está ahí siempre conmigo y usted vio que ya no se sienta más conmigo. Sí, le digo. Sí, me di cuenta, me había dado cuenta, estaban siempre juntas, no se sentaron más. ¿Sabe lo que pasó, profe? Hubo una... Yo me siento re mal y le quiero contar a usted. Sí, le digo, decime. No, lo que pasa, profe, es que... Mire, le voy a explicar para que usted entienda. Ya se empezó a poner nerviosa ya cuando me quería explicar. Dice, lo que pasa es que ella está enojada conmigo. No sé si está bien lo que... Si tiene razón ella, pero le cuento. Ella estuvo de novia un tiempo largo, ¿sí? Más de un año, con un chico. Y éramos... Los tres siempre andábamos juntos, me dice. Ay, ya, ya intuía todo, ya. Por acolmo, cuando yo estoy apurado, lo que menos quiero es que me empiecen a hablar mucho. Yo le sintetizo, ¿viste? Así le digo, anda al grano, ya entiendo lo que te pasó. Claro, porque ella me quería explicar. Y yo, uno que escucha tantas cosas y que le ha vivido tantas historias. Y le digo, ¿qué pasó concretamente? Le digo. Y me dice, profe, ellos se separaron y yo seguí siendo amigo. Yo lo consolaba a él. Para un... ¿Qué? La consoladora es ahora. Es la virgen de la consolación. Y dice, y me terminé... Bueno, profe, fue sin querer. Me terminé enganchando con él. Fue sin querer queriendo. Y me dice, y mi amiga está enojada conmigo. No me saluda, no me habla. Y sí, no, o sea... ¿Te imaginas tener una amiga así? Y le digo, perdóname. Le digo, ¿y por qué te sentís tan... ¿Por qué venís a hablar conmigo en realidad? No, es que quería que me ayude, profe. Quiero saber si está bien lo que estoy haciendo. Y le digo, ¿cuánto tiempo pasó entre que tu amiga cortó con su novio y empezó a estar de novio con vos? Una semana, me dice. Una uf. Una uf. No, muchos años, sí. No, la verdad. Es más, ni siquiera una semana. Probablemente a los días... A la semana se besaron. O se acostaron, qué sé yo. Seguramente, digo. Pero seguramente al día siguiente ya se estaban mirando... Viste como esos taxis libres. Ya se estaban mirando con codicia. Ahora, a ver. Yo le decía a ella, ¿y qué venís a hablar conmigo? Porque en el fondo, ¿saben lo que necesitaba? Una voz que le confirme lo que ella ya sabía, Leo. Vos lo que necesitas, a veces, cuando pedimos un consejo, lo que necesitamos es una confirmación. Alguien que... Una voz externa que me diga lo que ya la voz interior me lo dijo. Esta chica no es cristiana, así, de la iglesia, nada. Pero había una vocecita que le decía que estaba todo mal. Yo le digo, a ver, Leo, séme sincera, mirame a los ojos. ¿Cómo te sentís cuando estás con él? La verdad, profe, siento que estoy robando. O sea, le digo, ¿sabes qué? A mí me alegra mucho porque tenés el Espíritu Santo. Todavía está el Espíritu Santo, no se fue. Porque el Espíritu Santo le convence de que está mal. Ahora, el problema sería que ella diga, me siento de diez, no cien, me siento feliz. No, no lo puede disfrutar. ¿Te das cuenta? Ya una relación donde vos no podés disfrutarla, no vale la pena. Pero mucho más cuando te ha costado o te está costando una amistad. Ella no lo puede. Ningún beso lo da con paz. Entonces, ella me dice, ¿y qué me aconseja? Ya sabés lo que tenés que hacerle. Él puede ser el hombre de tu vida. Realmente lo puede ser. Pero digo, hay que saber esperar. Si estás convencida que es el amor de tu vida, ¿qué más da esperar un tiempo? Esperar que decante la historia. Esperar que se dé en la circunstancia más favorable. Pero una semana, chicos, una semana. ¿Cómo no va a estar enojada la amiga? O sea, ella sabe lo que tiene que hacer. Es como que Dios te está mirando, ¿entendés? Y te está diciendo y te está hablando. Qué lindo saber eso, que tenemos un Dios que nos está acompañando. ¿Les puedo contar un chiste, entre paréntesis? Otro de esos paréntesis míos. Hoy conté unos chistes sexuales desubicados. El del padre. Mirá, Sergio se fue. No me quiere escuchar más. Se enojó el padre Sergio. Bueno, oigan. Dice que un día un ladrón entra en una casa. De noche, ¿no? Estaba todo oscuro. Él sabía que no había nadie en la casa y entra despacito así. Y se escucha una voz adentro de la casa que le dice, Dios te está mirando. Le agarra un... Se queda duro, esperando a ver que haya algún movimiento, algo, nada, nada. No había ningún movimiento. Dice, yo me estoy volviendo loco. Eso me pasa por ir a los retiros de escudero. Yo no tenía que escuchar a ese tipo. Y se queda quieto. No, no hay ningún movimiento. Dice, es la voz de mi conciencia. Hace unos pasos más. Dios te está mirando. Saca el encendedor. Hace así. No ve nadie. No ve nada. Y dice yo, me estoy volviendo loco. Voy a tener que... Saco lo que sea y me voy. Abre un cajón. Está por sacar algo así. Dios te está mirando. ¡Ah! Ya se alcanzó. Prende la luz. Ve nada así. Y a una jaula, un loro. Dice, ¿vos me estás diciendo Dios te está mirando? Y le dice el loro, sí. ¡Ah! Hablaba poquito el loro. Era cordobés, creo, el loro. Y le dice, sí. Y le dice el tipo, ¿cómo te llamas? Y dice el loro, Moisés. Y le dice, Moisés, ¿quién te puso ese nombre tan ridículo? Y le dice el tipo, el mismo que le puso al Doberman que tenés atrás tuyo, Dios. Los que no entienden, después les cuentan. Dios te está mirando. Dios era el perro, no sé, digo por las dudas, porque hay algunos que están... Entendí. Ya cuando expliqué el chiste, eso, nada, un desastre ya. Un desastre. ¿Qué hacemos, chaco? No se mueven, no bailan, no van a cerrar la puerta, no se ríen de los chistes. No, 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 chaco, está bien, está bien. Bueno, oigan, Dios te está mirando, joven. Y no el perro, ¿no? Dios te está mirando. Pero a ver, te está mirando porque quiere que seas feliz, digo, y te está hablando y te va diciendo. Lo que pasa es que si vos vas a estar esperando que Dios en serio te diga, tienes que hacer esto, aleluya, no vas a escuchar nunca la voz de Dios así, a menos que tengas 25 copas encima o que le metas a la marihuana. O sea, y saber que vas a escuchar a Dios, a la vírgena. Pero en un estado normal, difícilmente te pase. A mí lo que me preocupa es la juventud que ha perdido la vocecita del Espíritu Santo y que le hace, o sea, que no tiene ya la convicción de pecado y que le llama bueno a lo malo. eso me preocupa. Yo tenía un amigo, uy, también se está filmando. Lo que pasa es que yo, claro, después me olvido de editarlo, lo subo así y se me arman unos líos. Pero yo tenía un amigo cuando era más chico que él tenía más o menos, yo era más chico, yo tenía 25 hace dos, tres años atrás. Yo tenía 25 y él también tenía 25. Y había una chica del grupo, este tipo era supuestamente muy espiritual, era uno de los líderes de la comunidad y había una chica que estaba enamorada de él. Voy a inventar nombre, Erika. Estaba enamorada de este tipo, pero la chica tenía 16 años y por supuesto la mamá quería hacerle denuncias policiales a este por pedófilo. Ahora, el tipo no favorecía nada, sí, dialogaba, charlaba con ella, era, qué se llama, pero no, no pasaba nada supuestamente, ¿no?, con la chica. 16 años tenía además, él de 25. Bueno, una noche, lo encuentro tipo, no sé, habrán sido, era tarde, tarde, tipo 11 de la noche, una cosa así, de un día de semana y entonces lo veo que venía en el auto, él tenía un auto así, era su auto, entonces le hago seña para que pare, le digo, ¿qué hace a esta hora? Le digo, ¿qué hace a esta hora? le digo, y me dice, escuché eso, oigan, Dios mío, casi me muero, me dice, estaba en casa orando, ¿viste? los que se ponen místicos, y dice, y Dios me habló y me dijo que vaya a pastorearla a Erika. ¿Viste cuando vos lo metés a Dios así? Erika estaba, sus padres se habían ido, estaba sola en la casa, así que Dios le habló a este tipo y le dijo, ve, puedes ir tranquilo, pastoreala, aparte pastore, suena vaca eso, ¿qué le va a dar? Ah sí, Dios te habló, y yo, claro, él me quiso, se puso nervioso, me parece, inventó eso, lo inventó, por supuesto que lo inventó, porque yo lo miré y le dije, mira, qué raro tu Dios, ¿no? Qué raro tu Dios, el mío jamás me mandaría que vaya con una chica que gusta de mí, que es adolescente, y que vaya a la casa a pastorearla, no inventemos, y le digo, campeón, voy a decir campeón para no decir el nombre, y le digo campeón, ¿por qué no sos sincero y decir me gusta esta chica y no lo metas a Dios, no es Dios? Y el gran problema es cuando le llamamos a lo que no es, como si fuera, o sea que le queremos llamar bueno a lo malo, ¿me entendés? Y que sabemos que está mal, y ya cuando nos relajamos, ya ahí es peligroso. Bueno, esa es la culpa que estábamos hablando, la buena, la buena culpa, los que la tenemos, los que lo tienen, está buenísimo, es más, tiene más que ver con la prudencia. Sin embargo, yo te quiero hablar del muro, esto lo puse de ejemplo para que, si hablo de lo otro, después tengo miedo que se confunden y digan, ah, no hay que sentir culpa por nada, vamos a hacer todo, no, la culpa buena hay que tenerla. Pero yo te quiero hablar de esta otra, la culpa mala, la enfermiza, la tóxica, la culpa que yo le llamo culpitis. De hecho, si ustedes quieren volver a escuchar este mensaje un día, bueno, supongo lo vamos a subir a YouTube, pero, hay una versión que se llama la culpitis, acá el Dani la conoce porque escucha mis predicas, que está en YouTube y ustedes la pueden escuchar, la pueden buscar, está en audio, la prediqué en Madrid, España una vez, lo grabaron al audio y lo subí a YouTube. Claro, ahí está más formal porque los españoles son un poco más formales, pero, es esta misma predica, nada más que no es en versión juvenil, por eso yo quería grabar esto y subirla a internet, porque esta es una versión juvenil. de las culpas que arrastramos a lo largo de la vida. Hay una culpa enfermiza, entonces les digo, que viene del diablo, que nos hace sentir mal por cosas que no debiéramos sentirnos mal, que nos hace sentir culpables, que nos trae mucha angustia y que nos hace vivir atados, digamos, a cosas que no está bueno. En mi libro Pan de Héroes, este es mi libro, el número cinco que escribí, el quinto hijo, mi quinto hijo, ahí lo vamos a poner en el primer libro. Pan de Héroes, en la página 100, yo abro un mensaje que se titula justamente así, son varios mensajes y recién vi que Yolimar salió con este libro en la mano, no, compró este libro. Este libro mío es una colección de cerca de 100 mensajes y hay uno que se llama justamente, miren ustedes, la culpita. Entonces yo ahí hablo de, de algunos, yo perdón, lo voy a enumerar ahora porque quiero seguir un orden de cosas que les quiero contar. Hablo de algunas culpas, escucha, alguna de estas culpas, a ver si te identificas con este listado de culpas que vamos a analizar. Uno, mis padres me repitieron durante años que por tenerme no pudieron estudiar o que tuvieron que casarse la fuerza. Culpa de existir, una culpa existencial. Hay algunos, chicos, que de ustedes, capaz que haya algunos, vamos a ver si se identifican, capaz que no, pero los padres, algunos de ustedes han nacido porque tus papás una noche de avivamiento, no se cuidaron o no sé qué, eran jovencitos y vos naciste ahí y no fuiste demasiado planificada o planificado y no me estoy burlando de vos. ¿Te acuerdas que anoche te conté que yo no fui planificado y me intentaron abortar? No, no. Pero digo, hay veces que los padres te lo sacan en cara sin querer o queriendo te dicen, mira, por tu culpa no pude seguir estudiando. Por mi culpa. Y vos, el problema, ¿te acuerdas de lo que hablábamos esta mañana? No es lo que te dicen los papás, es lo que crees que te dicen tus papás. No es tu culpa, yo te quiero quitar hoy en la muralla de la culpa enfermiza. Porque ellos te dicen no por tu, o no te dicen por tu culpa, a lo mejor no son tan tóxicos. La persona tóxica es la que te dice sí, por tu culpa, tal cosa, los culpógenos, te hacen sentir re mal. No, no, no todos los padres son así, pero te lo hacen sentir. O sea, a veces te hacen sentir como que, bueno, me tuve que casar con tu papá, me obligaron, cuando vos naciste yo ya tenía que estar casada y bueno, y dejé de estudiar y dejé de hacer la vida. Yo era tan chiquita cuando me casé con tu papá y bueno, te hacen sentir que le arruinaste la vida, ¿me entendés? y después tu papá empezó a golpearme y bueno, me tuve que separar y ahí mi vida fue un infierno. Pero está bueno que hayas nacido. Ah, bueno. Viste, vos te sentís que pero... Y entonces hay cosas que vos te hacen concluir que eso es un error, un accidente y sentís culpa. Claro, entonces vos después con el tiempo te vas haciendo cargo de cosas que no tenés que hacerte cargo, no debieras hacerte cargo. tus padres se separaron, por ejemplo, otra culpa que yo le nombro también aquí en el libro. Culpa de que mis padres se separaron. ¿Por qué te haces culpa? ¿Por qué te sentís culpable de algo? No tenés la culpa. No, sí, Seba, sí. Sí, porque mis padres, mi mamá pasaba mucho tiempo conmigo. ¿Y qué tiene que ver? ¿Por qué te ponés en lugares de adultos? Son problemas que tuvieron ellos. Tus padres se separaron porque tenían conflictos ellos. No tiene que ver con vos. No, Seba, no sé si están así. Yo me podía meter y ayudarles. Ah, sí, ¿qué sos? ¿Terapeuta? ¿Qué sos? ¿Psicólogo? No, Seba, pero yo, la verdad que yo podría haber hablado con ellos. Ah, sí, ¿cuántos años tenías cuando se separaron? Seis. Uy, no, sí, ibas a ayudarles mucho. No, señor. Pero es muy difícil no sentir culpa cuando tus padres se separan, ¿eh? Es muy difícil no sentirte responsable de alguna manera de que ellos no estén juntos y sentir que vos podrías haber hecho algo para impedirlo o que además hacemos conclusiones lógicas. Si tu papá se fue y te prometió volver y no volvió porque hizo su familia, rehizo su vida, etcétera, ¿a qué conclusión llegas? Mi papá se fue por mí, no me bancaba a mí y crecemos con ese tipo de culpas. Otro, te voy nombrando así, pero mis padres me decían no dejes comida en el plato porque hay chicos en África que se mueren de hambre. ¿Te pasó o no? ¿Sos de esa generación? ¿Todavía los padres hacen esa cosa macabra? Dios nos libere. Estamos en el año 2021, ¿cómo puede suceder? Pero mi mamá cuando era chiquito, no, yo los odiaba a los africanos. Porque me decía comé, comé, termina la comida y yo jugaba con la comida. Comé porque hay chicos en África que se están muriendo. Pero mamá, no quiero más. Comé y yo me acuerdo de una imagen de un chiquito desnutrido, pobrecito, con hidrocefalia, la cabeza grandota, el cuerpo flaquito y los dientes para afuera y mi mamá morbosa y manipuladora me mostraba esa imagen. Mirá, mirá, era de un tipo billique que nací en esa revista de antes y me decía mirá, mirá lo que pasa en África y vos vas a dejar ese fideo. Claro, lo que pasa es que mi mamá cocinaba para un regimiento y quería que yo termine la comida. Entonces mi mamá quería que yo peque de gula y entonces yo miraba la carne y no me entraba pero decía yo miraba el africano y la carne y el africano y digo pobrecito el africano tendré que comer y los terminé odiando a los africanos. Después escucha lo que me pasó esto, no, tremendo. Después me pasó que yo comía lento, vos sabés. Viste que cuando sos chico comes a tu ritmo. Comía lento, jugaba con la comida y mi mamá me decía come más rápido, dale, dale, come, come. No, mamá, tranquila. Te hace muy bien comer lento, les cuento, digo. ¿Se acuerdan varones hoy en la prédica de sexualidad? Les conté, comparé el sexo con comer, chicas. Les cuento para que sepan. Y a ustedes les hubiera encantado escuchar eso que yo dije porque se acuerdan que les dije varones que todo empieza con ir a comprar el asado temprano, darle un besito, decirle te amo, mi amor. Si querés tener sexo a la noche tenés que empezar tempranito, el día anterior, unas rosas, salgo de ahí. Vuelvo al tema. Digo, cuando era chico entonces mi mamá no supo cómo ayudarme y no se le ocurrió menor idea que decirle a su hermano que era mi padrino, para mí, autoridad máxima en la vida, mi papá ya había muerto y entonces quedaba mi tío que era mi padrino y le dice mi mamá a mi tío, a su hermano, le dice, el seba no come rápido, o sea, no come normal, come lento, déjamelo a mí, dice mi tío. Se me puso al frente mi tío que también ya descansa en la presencia de Dios, así que voy a hablar de esto porque si me está viendo en el cielo tío, nunca en la vida tío, tuviste pedagogía, desgraciado. Vos sabés que me miró a los ojos y me dice, ¿sabés lo que le pasa a los chicos que comen lento? No, se mueren. Está súper pedagógico el tipo. Yo digo, tendría que ser maestro jardinero, en un jardín de infantes trabajar. ¿Saben lo que? Escuché la explicación científica, según él, no sé en Harvard donde estudió, dice, mira, para hacerme entender invento cualquier cosa. Los padres antes, por eso me extraña que hoy sigan haciendo eso, pero los padres antes inventaban cualquier cosa, ellos no entendían el concepto trauma, terapia psicológica, esas cosas, no le importaba nada. Te decían, el viejo de la bolsa, dale, come que te lleve el viejo de la bolsa. Entonces vos después veías un viejito con una bolsa y te quedaba duro. Pobrecitos los viejitos de la bolsa. Bueno, y mi mamá le dijo a mi tío, y mi tío, escuché lo que me explicó, dice, mi tío, explicación científica de él, lo que pasa que el estómago cuando vos empiezas a comer, se abre, dice, así con la mano me hacía, se abre, y yo me imaginé cuando era chiquito una planta carnívora, viste que se abre así, devora y se vuelve a cerrar. Dice, y tarda, escuché lo que me dijo, 10 minutos y se cierra. Y si vos no comiste, te morís. no tiene lógica, ¿cierto? Lo que dijo mi tío, pero yo, para mí, era una autoridad médica, mi tío. Le creí. Al otro día, estaba comiendo, yo, eran 10 minutos, ¿eh? En 10 minutos tenía que comer todo, la entrada, la comida, y el postre, lo que haya, todo así. Y empecé a comer y empecé a batir récord. Empecé a bajar de 10 a 9, a 8, a 7, y empecé a comer, pero una cosa, ahora ustedes dirán, bueno, pero era chiquito. Me sanó Dios hace solo 5 años, en un viaje predicando, creo que fue en el Amazonas, por ahí, esos lugares que, me invitan a comer y yo, claro, empiezo a comer, estaba lleno de gente, gente importante, el cura, bueno, gente así, y yo estaba comiendo así, y empecé a morir, o sea, cuando se escucha amén, para mí es Fórmula 1, así, amén, y empecé, yo no me daba cuenta, y el cura estaba al frente mío, así me miraba, como diciendo, ah, estaba desnutrido, o sea, la mujer no le daba de comer en su casa, ¿estás bien Seba? me dice, sí, había terminado y el cura estaba empezando a cortar su comida, sí, para mí era normal comer así rápido, a todo esto me dice, ¿querés más? no, no, y me mira como diciendo, pero no es normal, ¿estás bien padre? le digo, sí, no, él me dice, ¿vos estás bien? sí, yo dejé los cubiertos, como diciendo, ya terminé, está todo bien, y me dice, nunca había alguien que coma tan rápido, qué bueno, le digo, yo me sentí, yo me sentí orgulloso, y el cura entonces me dice, ¿no es normal que comas? ¿siempre comés tan rápido? sí, le digo, ¿por qué? y entonces, nunca me habían preguntado por qué comía tan rápido, ¿viste que vos haces cosas así? ¿por qué haces esto? no sé, y entonces le digo, es por un tío que me dijo, y le cuento al sacerdote, el bloqueo del elefante, ¿se acuerdan que hablamos esta mañana? yo tenía un bloqueo desde los nueve años, de un tío que me dijo cualquiera, le creí, y me estaba haciendo mucho daño a mi forma de alimentarte, porque tenés que masticar, dicen, no sé si 36 veces, algo así, ¿cuántas? wow, está como mi tío este, clavó el número, tiró así, bueno, ponele que fueran 17, yo no, era así, trac, entraba, no podía digerir la comida, me estaba cayendo re mal, me hicieron análisis médico, estaba re mal del estómago, estoy vivo con problemas, por esa forma de comer, claro, hace cinco años que ya como tranquilo, ustedes no me han visto, este fin de semana como normal, voy hablando con la gente, antes no, pero hace cinco años, yo tenía 37 años, o sea, desde los nueve a los 37, calculen todo el tiempo, que estuve manejado por una culpa, de una cosa que me dijeron, que no era verdad, son los muros mentales, que tenemos que levantar, que tenemos que desvivar, y vos ahora todavía, quizás a esta edad que tenés, comes toda la comida, porque, por los chicos de África, no sos culpable de los chicos de África, o si lo somos, somos todos, ¿viste? Somos todos, somos todos culpables, pero no te sientas vos, es con vos la cosa, ¿sabés quién le tuve bronca? Yo también, se los confieso acá, delante de las cámaras, a Jesucristo de Nazaret, ¿en serio? Sí, cuando era chiquito, porque un día, lo veo así clavado, en una cruz, en una imagen, ¿no? Que hay en casa, y le digo a mi mamá, mamá, ¿por qué Jesús está así? Por vos, ¿cómo por mí? Sí, murió por vos, mi mamá me lo dijo con amor, o sea, quería que yo entienda, que murió por mí, y yo dije, ¿qué le hice yo? ¿viste qué voy a decir? Y murió, y mi mamá, que tampoco era la catequista de la historia, mi mamá, me explicó así como, murió por vos, alguien le dijo, murió por vos, y ella lo transmitió, murió por vos, ¿qué sentís vos? ¿culpa o no? Ah, murió por mí. Encima, yo lo miraba, y Jesús, en esa imagen que había en casa, salía Jesús, así en la cruz, no me estoy burlando, pero, ¿viste que hacen cada pintura de Jesús? Salía así Jesús, mirando con un ojo medio, así como diciendo, fue por vos. ¿viste que, sentimos culpa, ¿o no? Pedro, ¿cómo se ve haber sentido cuando Jesús lo miró? ¿viste que dice que cantó el gallo tres veces, dos veces, y él ya lo había negado tres, y Jesús, ¿qué le había dicho? Y dice la Biblia, y Jesús, lo miró. ¿qué mirada esa? ¿Está para no sentirse culpable? ¿Es la mirada de las mamás cuando te dicen, te lo dije, o no? ¿Tu mamá también es así en esta etapa de la vida, en esta época, las mamás siguen mirándote o haciéndose sentir culpable por algo que te dijeron que vos no hiciste? ¿También tu mamá te dice, te lo dije? ¿O sea, los demonios siempre estuvieron ahí? ¿Vos sabés que yo, es gracioso porque mi mamá siempre decía, te lo dije, y a mí me tocaba el orgullo, yo decía, nunca me voy a casar con alguien que me diga, te lo dije, porque yo odiaba que me digan, te lo dije. ¿Vos podés creer que me caso con una mujer? Mi esposa seguro un día verá esta prédica, yo te amo, mi amor. Pero vos sabés que un día estábamos de novio y me dice, te dije, te lo dije. Y le dije, mira, mira, mi amor, viste que hay que poner los puntos en la I. Si vos querés estar conmigo, ¡ah! No me digas, te lo dije. Porque mi mamá me hace acordar a mi mamá que me decía, te lo dije y para colmo siempre tenía razón. Lo peor de todo es que siempre, no hubo una vez que yo dijera, ¡ah! No, siempre tenía razón. Y mi esposa me juró, me dijo, sí, no, no te voy a decir te lo dije. Ella vivía en Salta, ¿se acuerdan que yo les conté? Yo me la robé desde allá de Salta y me la traje a Córdoba. Estábamos recién casados, creo, y ella se va a vivir a Córdoba, ¿no? Y vamos a visitar a unos amigos y me dice, ella, creo que es acá, mi amor, que tenés que doblar. Oigan, yo nací en Córdoba. ¿Se acuerdan que yo les conté hoy que yo era cartero? Yo conozco Córdoba, mi amor. Entonces le digo, la miro y le digo, yo manejaba, ¿no? Le digo, mi amor, no es acá. Seguí de largo yo. Obviamente, no era ahí. Pero di media hora vueltas y volví a la calle esa. ¡Ay, qué momento, Dios mío! Cuando nos tenemos que mirar, porque hay un momento que te tenés que mirar con tu esposa. Era ahí, ¿no? Entonces, media hora dando vuelta y me miró y me estaba por decir, te lo dije, ¿sabes? Pero ella me hizo un juramento y es una mujer leal. Pero me hizo con el hombro así. ¿Este lo dije o no? Es barra lo que sea. Y te hacen sentir culpable. El otro día escuché un predicador que contaba esto también, un predicador, nada, muy gracioso. Me hizo acordar porque es verdad, tienes razón, él decía que las mujeres son tremendas porque hacen leña del árbol caído. O sea, no les alcanza con decirte lo dijo. Después siguen, ¿viste? Dos días después siguen. ¿Te acordás el otro día que doblaste, seguiste de largo y era donde yo te dije, ¿te acordás? Sí, mi amor, ya te pedí perdón. No, 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 porque el señor siempre tiene la razón. Claro, él vive en Córdoba y yo en Salta, claro, yo soy un ignorante, no conozco. Ya está, mi amor, fue sin querer. No, no, chicos, escuchen esta historia. Su papá, vamos a la casa de un vecino, escuchen, les quiero contar una cosa, el otro día él se va, ¿por qué son crueles mujeres? Bueno, sigamos, 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 sigamos. Culpa de, no, bueno, este es un poco más fuerte, lo voy a dejar para el final con el piano. No lo voy a decir ahora. A ver, los hermanos mayores, levántenme la mano a los hermanos mayores que hay acá, mayores de familia, bien, tengan la mano levantada a los hermanos mayores. Bien, baje la mano, los que no son hermanos mayores, levántenme la mano, los no mayores, están ahí divididos. Hay algunos que no levantaron la mano para ninguna de las dos, ¿qué son? O sea, hay hijos únicos, claro, muy bien, mi amor, los hijos únicos, ahí está. Hay hijos únicos, hijos únicos. Muy bien, yo soy del hermano menor. Los hermanos, por eso me voy a disfrutar esta parte ahora, los hermanos mayores, ¿cómo sufren? Tienen un síndrome de, yo le llamo así, el síndrome del hermano mayor. Los padres le metieron una culpa muy, como una jeringa que le metieron de culpa por ser los mayores. Este ejemplo, a ver si les paso a los hermanos mayores. Tengas un hermano o quince. Tus papás se van de casa y un día, y te dicen, mi amor, estás a cargo de tus hermanos. Todo lo que suceda, bajo tu responsabilidad. Pórtate bien, sos el líder, sos la líder. ¿Te ha pasado? Te sentís reculpable. Cualquier cosa que pase, viste, no rompas nada, no hagas nada, te pones en el rol de padre, pero por culpa de tus padres, no es tu culpa. No, se golpeó mi manito. Y que no tenés que estar cuidándolo vos, porque tenés siete años. Sí, pero mi hermanito tiene cinco, yo soy la mayor. No, no tenías que hacerte cargo. Y aun cuando tengas veintiún años, no es tu responsabilidad. Si se golpearon, si se accidentaron, si faltó algo, lo que sea. Pero los padres, claro, ponen en vos esa carga tremenda, tremenda. La otra vez fui a predicar a Mendoza. Oh, cierto que no tengo que dar lugares. Mendoza es una ciudad de la India, que ya lo arruiné, no lo puedo arreglar. Fui a predicar una vez a Mendoza, y el tipo que me fue a buscar el aeropuerto, me dice, ¿cuántos hijos tenés? Dos, le digo. Bien, yo te voy a ayudar, te voy a dar un consejo maravilloso. Viste que hay gente que se cree que son súper consejeros, son un desastre. Me dice, te voy a dar un consejo. Edúcalo muy bien al primero, al mayor. Que se porte bien, que todo, dale todas las indicaciones al mayor. Y el mayor lo va a educar al menor, me dice. Y a los próximos hijos que tengas. Pobrecito, porque desde ahí hasta la casa que me llevó, lo maté explicándole que es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Claro, él tenía cinco hijos. ¿Te imaginas los traumas que debe tener el mayor con su forma de educación? ¿Por qué tiene que ser el modelo? ¿Por qué quítate ese? ¿Sabés lo que le pasa a los hermanos mayores? No se pueden sacar nueve. Tienen que sacarse diez. Son perfeccionistas. Y el perfeccionismo es horrible. No viene de Dios el perfeccionismo. Vos dirás, no, sí, 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 la Biblia dice sean perfectos como el Padre. No sé, sí, señor, es verdad, pero no dice sean perfeccionistas. Una cosa es la perfección. Esa perfección en griego, en el idioma que se escribió la Biblia, el Nuevo Testamento, ¿sabe lo que significa excelencia? Una cosa es la excelencia y otra cosa es la perfección. Oigan, hermanos mayores, aunque los hijos únicos también lo padecen, porque le ponen toda la carga a ellos, los padres, al hijo único que tienen, le tiraron todas las bombas a él o a ella. Tengan cuidado con el perfeccionismo. Él es tóxico, es agresivo, nos hace daño. No pueden disfrutar, ese es el problema, ¿me entienden? ¿Qué hago yo con el libro? No puedo agarrar todo a la vez. No pueden disfrutar la vida porque están pendientes de la nota, están pendientes de la aprobación, están pendientes del que dirán, están pendientes de la aprobación, de la perfección. ¿Sabe cuál es la diferencia entre excelencia y perfección? Déjeme resumírselo. Excelencia es dar lo mejor de vos. Pensemos, por ejemplo, en un examen. Excelencia, doy lo mejor de mí. ¿Está bueno o no eso? Bien, perfecto. ¿Qué es perfección? Sacarte 10. No importa cómo, pero lo importante es sacarte un 10. No importa si yo di lo mejor o no. Eso es horrible, gente linda. Porque entonces nunca estás, nunca, siempre te falta un poquito. Además, siempre te va a faltar un poquito. Siempre. Siempre. Entonces no podés ser feliz y lo peor de todo, tenés tanta expectativa del mundo, de la vida, con vos mismo, que se la proyectás a los demás. Entonces todos tienen que ser como vos querés que sean. Sos una persona altamente agresiva porque nadie cumple tu expectativa. Las expectativas elevadas que tenés frustran a los demás y te frustran a vos. nadie puede alcanzar ese nivel que vos tenés. Tiene que salir todo perfecto. Vos sos como una directora de cine. Sos un director de una película que te hiciste vos donde todos tienen que encajar perfectamente. Bájate de esa moto. Bájate de ese lugar joven. No te corresponde. Relájate. Los hermanos menores somos súper relajados, ¿no? Yo por lo menos, no sé, mi historia es la de muchos jóvenes que veo. Los hermanos menores no tenemos drama. El hermano mayor son, ¿saben quién es? ¿Se acuerdan que Jesús contó una parábola? La parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan que hablábamos anoche? ¿Cuántos hermanos había en esa parábola? Dos. El mayor y el menor. Oh, Seba, qué sabios que son. Sí, sí, sí eran dos. El mayor y el menor. Bueno, el mayor, Jesús contó la parábola no por el menor, ¿eh? Por el mayor. ¿Quiénes eran los mayores? Es una parábola, o sea, es una figura metafórica. ¿Quiénes eran? Eran los fariseos de la época de Jesús. Cuando vuelve el hermano que se perdió en borracha, era todo. El padre lo vuelve a recibir. ¿Cómo lo toma el hermano mayor? ¿Se acuerdan? No quiero leerlo al texto por tiempo. Se pone re loco. Hagamos la versión cordobesa. Oh, my God. Vamos a actuar esta parte. El tipo está llegando del trabajo. Todo lo que hacía era el hermano mayor. No podía fallar. Todo lo que hacía era para que el padre le diga gracias. Era para que el padre los reconozca. Siempre está actuando los hermanos mayores, los fariseos, digo, siempre están actuando esperando recompensa. Y es horrible vivir así, gente linda. Esperando una recompensa, una aprobación, un te quiero, un aplauso, lo que sea. Y entonces él estaba esperando siempre, hacía años que estaba esperando que su padre le reconozca que él no se fue, que él se porta bien, que él no gastó un centavo de su padre. El padre había repartido la herencia entre los dos, ¿se acuerdan? Porque el menor le dijo, dame la parte de la herencia que me corresponde. ¿Qué? Si no estaba muerto el papá. Pero el padre dijo, bueno, aunque no estoy muerto, toma, para vos esto y para vos esto otro. Ahora, en la Biblia, en esa época del judaísmo no recibían la misma plata, ¿saben ustedes? El primogénito, es decir, el mayor, recibía siempre el doble de lo que le correspondía a la hermana menor. Es así, el primogénito tenía esa ventaja. Así que si él tenía una fortuna de cien mil pesos, por ejemplo, cien mil dólares, cien mil dólares, el papá, ¿cuánto le correspondía al mayor? No, ¿ustedes se llevaron matemáticas? ¿Sí, no? No les va muy bien. La fortuna del padre eran cien mil dólares. ¿Cuánto le corresponde al mayor? Vamos de nuevo. La fortuna del padre, me están diciendo doscientos mil, pero no me están entendiendo que la única fortuna que tenía eran cien mil y lo tiene que repartir en dos hijos. Ahí está. ¿Cuánto le toca al menor? Veinticinco. Más o menos, sí, puede ser. Pero el mayor, tiene que tener el doble, el doble, no importa, estaría por ahí cerca de setenta mil, sesenta y cinco mil, etcétera. Bueno, ¿para qué les hago esta comparación? Para que vean que el tipo recibió mucha plata, pero no tocó un centavo. ¿Por qué? Porque quería demostrarle al papá eso es lo que hace un hermano mayor. Le quiere demostrar a la gente yo soy superior, yo me saco diez, yo soy profesional, yo soy excelente, yo todo lo hago bien, yo me porto, mirá, mirá, o sea, están cinco, seis años haciendo cosas para un día demostrarle a alguien lo que hicieron. Tomás, es más, la santidad, la santidad a veces no es por amor a Dios, o sea, nos portamos bien no por amor a Dios, es para no fallarle a nuestro narcisismo y nos confesamos y lloramos, no por arrepentimiento o dolor genuino, nos sentimos mal porque, ¿cómo voy a fallar yo? ¿cómo yo voy a fallar? ¿cómo yo? Ese es el fariseo. Y cuando este chico va volviendo un día de trabajo cansado haciendo horas extra porque quería mostrarle al padre mira cómo trabajó, escucha la música, una fiesta se había armado y dice, él empieza a imaginar lo que está sucediendo, no me digas que volvió mi hermano y el papá que lo ve al hijo mayor sale a buscarlo porque el papá lo busca al menor, va, lo busca, sale al encuentro del menor cuando llega y sale al encuentro también del mayor cuando vuelve. Como ve que no quiere entrar se quedó en la puerta así, no voy a entrar. Aleluya. Sale el papá y le dice, hijo, ¿por qué no entras? Y él le dice, el hermano mayor así resentido, es un resentido social y le dice, padre, yo no me fui de casa, yo me quedé sirviéndote. Mira cómo le empieza a sacar en cara porque no hace nada gratis. Todo lo que hace lo está calculando, tiene un precio todo lo que hace. No es verdadero, es interesado lo que hace. Y entonces le dice el papá, le dice al padre, yo no me moví de acá, no he tocado la plata que me diste, ni siquiera para hacer un asadito con mis compañeros, con mis amigos. Y mira que lo merecía. Y ahora ese hijo tuyo, ni siquiera mi hermano, mira el odio que tiene, ese hijo tuyo que se fue y gastó y lo manda al frente y dice, en prostitutas y en alcohol, fíjate que lo que le duele es que él nunca se dio permiso para tomar un poco de alcohol con la plata que tenía o para gastarla con él en una prostituta. Le daba envidia que el otro lo haga y que yo no lo hice, ¿me entienden? Es el que dice, no puede ser que comulgue este otro, si yo conozco su pecado y yo que siempre me porto bien y yo que estoy en estado de gracia y yo que nunca me alejé, ven que somos rey hipócrita. Y entonces el tipo le dice, yo me quedé y él se fue y ahora vienes y le matas el ternero gordo que era para mí y lo matas para él. Y el padre le responde de una manera impactante, esto está en mi libro El amor que nos devuelve la identidad, le responde tres cosas así de muy fuertes, le dice, hijo mío, primero como para que entiendas, hijo mío, no sé si hay un título más grande que ese en la historia, que alguien te diga hijo mío, o sea, sos mi hijo, ¿qué otro título querés? ¿De qué me estás hablando? De un cabrito ridículo, sos mi hijo, hijo mío, todo lo mío es tuyo y yo estoy siempre contigo, hijo mío, todo esto es tuyo, o sea, no me vengas con, no, que yo tengo, a mí me diste 75 mil y yo los tengo ahí, no importa, todo es tuyo al fin y al cabo, todo, no es tu plata y mi plata y todo y yo estoy siempre con vos como diciendo tus recompensas, soy yo o no. Qué difícil lo que estoy diciendo para los hermanos mayores, qué difícil porque entonces todo en la vida pasa por interés, hasta la santidad, y hasta, a ver, oh my God, lo que voy a decir es muy fuerte ahora, servir a Dios no siempre es por amor a Dios, no, o sea, el fariseo era un servidor de Dios increíble, cumplía leyes, pero lo hace por interés, lo hace por su autoimagen que no quiere ver él o ella fracasado, ¿sabés la cantidad de gente entregada a la vida religiosa sacerdotal, abnegada, haciendo ayunos, penitencias, cumpliendo ritos permanentemente, confesándose todas las semanas, yendo a misa todos los días, sirviendo en este evento, sirviendo en el otro, entregando su vida a Jesucristo, pero no es por Jesucristo, es por culpa, porque en el fondo también siente que le debe algo a alguien, por padres que le han hecho sentir esa carga, qué fuerte lo que estoy diciendo, que si estoy con el piano ahora, está todo mal, ya voy al piano, sigamos con otro, a ver las mujeres van a, oye, ahora van a festejar las mujeres, y después los varones, ¿quieren? hagamos así, primero las mujeres festejan, después festejan los varones, el que ríe último, ríe mejor, vamos con las mujeres, o quieren que hagamos al revés mujeres, ¿quieren reírse ustedes? Primero los hombres, y después se ríen las mujeres, así, perfecto, bueno, a ver varones, ¿cuántas veces varones somos culpables, nos sentimos culpables por ir a, a ver por ejemplo, por divertirnos en la vida, por ir a jugar un partido de fútbol 5 y tenemos a alguien controlando o no, diciendo, claro, jugar al fútbol 5, el cadáver, el cadáver y la misa, y vos decís, bueno mamá, pero no, 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 hay que estudiar, está bien, tampoco vas a jugar al fútbol 5 todos los días de tu vida, pero digo, hay cosas que no nos permitimos los varones porque decimos, no, la verdad que no me puedo dar este lujo, ¿por qué no? ¿cuándo te vas a jugar por vos alguna vez, varón, de decir, hey, basta de que me manejen por culpa, cuando te acostumbras a que te manejen por culpa, vas a buscar a quien te maneje por culpa, te voy a repetir esa frase, y a vos que me estás mirando en YouTube, si tenés una mamá que siempre te dijo, mira, hace tal cosa porque si no, vas a tener tal castigo, y vos te moviste por culpa, estudiás por culpa, haces, comes por culpa, vas al baño por culpa, todo por culpa, te acostumbras a la culpa, entonces buscas a quién, a una mujer culpógena, te pones de novio con una chica que te va a controlar con la culpa, como decía, ¿se acordás de esta mañana? Ay, no te vayas, bueno, andá, si querés, total, yo me quedo sola acá, soy una cucaracha que nadie me quiere, y vos decís, bueno, está bien, me quedo, no hay drama, ¿cuánto vas a soportar eso? ¿hasta cuándo? ¿por qué por culpa? No te muevas, varón, por culpa, pégale un patadón, como el que me pegó mi papá, ¿te acordás cuando eras chiquito? A la culpita, y decís, chau, fuera, pero los mete culpa te van a parar y te van a decir, para, eh, ¿a dónde? ¿cómo que? ¿a dónde vas a ir a jugar al fútbol? Ni se te ocurra, y ahí tenés que tener una fortaleza interior para decirle, sí, y no una hora, dos horas voy a jugar, aleluya, ¿quién te enseñó? El predicador del retiro que vos me mandaste, chau, total ni me conocen, y si me escriben no les voy a decir nada, chau, bueno, ¿mujeres están listas o no? ¿cómo van a disfrutar las mujeres ahora? Ustedes son chicas todavía, pero ya empiezan con culpa, viste, desde chica. ¿Sabes cuáles son las mujeres que sufren? Las mujeres, estamos en una, voy a dejar el libro un segundito más, eh, vivimos en una sociedad súper machista, donde el varón puede disponer de su dinero, no sé, ahora, ahora ya cambió mucho, la mujer trabaja, todo, pero nuestros padres y abuelos han vivido siempre en una cultura patriarcal, ¿o no? Hay fam, no sé cómo será acá en Buenos Aires, pero en toda Latinoamérica veo jóvenes, perdón, digo, familias donde en la punta de la mesa, ¿quién está? El padre o el abuelo, viste, son, el capitán, que no se mueve, viste, hace así con el dedo, pan, sal, aceite, y va dándole orden y que hay siempre una mujer ahí con cara de empanada porque, viste, ya tanto cocinada y va poniendo el pancito todo y el otro está sentado en la mesa dando órdenes, por eso me encanta ver a Oscar, por ejemplo, acá es un varón el que está, pero ¿sabés los retiros donde vos no, los varones están ausentes, están las mujeres sirviendo, como si fuera que es bíblico, para colmo es bíblico, ¿vos podés creer? Porque la Biblia fue escrita en una época hiper machista, San Pablo da esta orden, que la mujer no hable en el templo, ¡guau! O sea, y no es ni hablarte de los proverbios, lo que dicen de las mujeres, como que la mujer fue, de hecho, el Génesis empieza diciendo que la mujer fue sacada de la costilla del hombre, o sea, como que fue creada para el hombre y del hombre, es hiper machista por donde la veas, ahora, en esta época, las mujeres han entendido otra cosa, gracias a Dios, no estoy hablando del feminismo, que es un extremo, no hablo de eso que prenden fuego a las iglesias, estamos re locos, ¿qué te pasa? No podés plantear los derechos así, pero si la mujer hoy ya está en otra época donde dice, por lo menos se lo cuestiona y dice, para, ¿por qué? el hombre antes era el que salía y entonces el hombre le daba a la mujer alguna platita y ella trabajaba en la casa y era culpable si gastaba, entonces la mujer siente muchas veces culpa por comprarse unos zapatos, siente culpa, lo mira a los zapatos y dice, qué lindo, pero bueno, yo no puedo, ¿por qué? y porque en casa no tenemos plata, y cuando crees que vas a ver, cuando te cases vas a decir, es que a mis hijos no le pagamos la cuota, ¿cómo me voy a estar comprando un zapato si mi hijo se está? y sos manejada por culpas así, pero vos dirás, pero Seba, ¿no es legítimo? No, no es legítimo, que te compres un zapato todos los sueldos, digamos, todos los meses, bueno, que sos Susana Jiménez, para un poco, no, soy guandanara, bueno, cómprate, pero si sos una persona, promedio, supongo que la mayoría acá somos promedio, una vez cada tanto date un lujo y sin culpa, ese es el tema, es decir, me lo compro así, me compro este vestido y no le pido, porque hay mujeres que compran un vestido y dicen, no se lo quieren poner, es que me da miedo, qué sé yo, si lo vas a comprar, cómpralo bien y así cuánto te costó, tu papá te pregunta, ¿cuánto gastaste nena? 115 mil pesos, papá, y compre el más barato, ¿eh? está tranquilo el vestido, que bueno, pero digo, estoy inventando números, pero digo, ¿por qué siempre midiendo los precios? A mí me molesta, vengo de una cultura donde mi mamá iba al súper, había tres marcas de aceite, me decía, ayúdame nene a discernir, no decía palabras discernir, pero ayúdame a saber qué precios, qué llevo, y venía con tres aceites, este sale 10 con 75, este sale 10 con 85, y este sale 11 con 25, ¿cuál llevo? Pero la diferencia eran centavos, ella, le digo, ¿por qué no llevas el que te gusta, el que más querés? ¿Por qué siempre tenés que estar mirando la plata? Y la mujer es de mirar la plata, porque la mujer es abnegada en Latinoamérica, porque el hombre se puede dar los lujos, él va a jugar, él va a los mejores hoteles, él hace esto, compra, se compra, y la mujer no es meticulosa y mira el precio, ¿y cuánto sale? y no, es que no puedo gastar eso, cómpralo, hace como el varón, ¿cómo somos los varones? Somos tremendo para compra, vemos un zapato y decimos, entra y decimos, ese llevo, y el tipo te dice, sí, venga, se lo prueba, no, ese, te estoy diciendo ese, el de la vidriera, sí, pero, démelo, no se lo va a probar, no, lo llevo así, y después andan caminando, ¿cómo te fue con la compra? Bien, la mujer no, viste que entra y se prueba 42 pares de zapato y después dicen, ¿sabe qué? Paso otra vez, mi mamá tenía ese trastorno, una vez fuimos a una tienda china, perdón, cuento esto también, me estoy acordando de esta historia, me lleva a una tienda china para una navidad, no, no, miento, no es navidad, fue para un cumpleaños, mi egreso de la secundaria, la fiesta, y mi mamá, yo cometí el error de acompañarla, y juré nunca más acompañarla, y mi esposa todavía hoy está pagando aquella vez, de la tienda, que fui a una tienda china, mi mamá entró a la tienda china, y viene el chinito, y le dice, señor, ese vestido, ¿me lo puedo probar? ¿Viste que los chinitos tienen la paz? ¿Viste que parece que se fuman todas las hierbas de China? Sí, señora, pase. Lo que nunca se dio cuenta que estaba entrando un terrorista, una terrorista, porque mi mamá entró como a las diez y media de la mañana, y eran las una de la tarde, y se seguía probando, les juro, una de la tarde, y se seguía probando vestidos, mi mamá, lo llamaba al chinito y le decía, señor, el mismo, pero con un cinto acá tendrá, y el chinito, sí, señora, iba y le traía, y mi mamá se miraba en el espejo y decía, ay, no, me siento, aparte es medio caro, Seba, ¿no? No, mamá, cómpralo. No, vos me decís porque estás cansado ya, ¿no? Pero me queda mal, mirá, mirá los rollos. Cámbiamelo, señor, el mismo en color turquesa, y el chinito, a ver, creo que hay uno, y a la una de la tarde, mi mamá tenía así todo amontonado los vestidos, y le dice mi mamá, ¿sabe qué? Otro día pasó, yo lo miraba al chinito, vos sabés que de los ojos así, se le empezaron a poner redondos los ojos, y yo lo miraba, y le digo al chinito, perdón, le digo, déjeme hablar con ella un segundito, le digo, mamá, cómprale algo, lo que sea, cómprale, mira cómo mira, el chinito estaba así, le hacía así el ojo, le digo, mamá, cómprale, cómprale porque, lo que sea, un cancan, pero le compras algo, hace tres horas que te estás probando vestido, no le voy a comprar nada, dice, mamá, no le voy a comprar nada, me dice, y se fue mi mamá, yo iba atrás, yo, ¿sabés el miedo que tenía? Que me tire con una daga el chinito, ¡guayau! Porque viste que saben todas las artes marciales esto, yo lo miré y le digo, en serio que pasamos, en serio que pasamos, guardarlos a los vestidos, el tipo, no sé, debe estar traumado todavía haciendo terapia, por los vestidos que le pidió mi mamá, y le dije, mamá, yo no te acompaño nunca más en la vida, ni a hacer compras de ropa, ni de mercadería, porque viven así, con mucha culpa, dice, este sí, no, no sé, muy indecisa, muy insegura, estoy hablando las de Córdoba, y mi esposa es de Salta, así que tampoco te das cargo, mi amor, no estoy hablando de vos, las de Córdoba son terribles, entonces mujer, siéntase libre de comprarse algo que le gusta, porque además de la culpa, tienen el problema de la autoestima baja, ¿viste? Que se miran y dicen, ¿y los pechos? Dios, sos hermosa, ¿qué es los pechos? Es que, y la cola, y los rollos, y qué sé yo, es más libre, como los varones que nos compramos esas remeras, que nos quedan después, parecíamos Homero Simpson, y viste que el tipo dice, sexy la pancita, ¿no? Sí, parece un hipopótamo. Muy bien. Terminamos. A ver, a ver algunos otros. Terminamos y sigo hablando yo. Tuve un padre ausente toda mi vida, y tuve que hacerme cargo de mis hermanos, ahí está, eso ya lo expliqué, lo de los hermanos mayores. Entonces, escucha esto, mi novio me dejó y se fue con otra, porque yo no le complací sexualmente, como me lo pidió. Hoy lo hablamos, ¿se acuerdan? ¿Los varones se acuerdan? Porque los varones somos meteculpa. Le dice el tipo a la chica, me parece que ya estamos en tiempo, ¿no? De tener algo vos y yo, algo más. Y dice la chica, pero recién van tres días. Con mi ex me acosté al día y medio, así que ya estamos en tiempo. Y la chica le dice, no me siento preparada. Bueno, te muestro la lista de todas las chicas que me están esperando, mi amor. Y la chica, hoy lo dije, pero perdonen, varones, repito esto porque me hubiera encantado que estén las mujeres. Y quiero repetírselos hoy, mujeres, acá mirándolas a la cara, mirándolas. Miren, chicas, a veces tenés tantos problemas afectivos que crees que este tarado con el que estás es el tapón del océano. Voy a decir, es que si no, ¿a dónde voy a ir? Tengo que hacer lo que él me pide. Y el tipo te obliga a tener sexo oral, sexo anal, sexo que a vos no te gusta a lo mejor. Voy a decir, no me gusta, me pidió la postura del tigre con el chimpancé y la trompa del elefante y a mí no me gusta esa postura. El tipo te está pidiendo cosas que ven, la pornografía. ¿Y vos qué haces? Decís, y bueno, tengo que aceptar. No vaya a ser que se me vaya a las locas el nene. Pero pégale un patadón al estúpido este. Si te está apurando así, no te está respetando, mi amor. ¿Y a dónde voy, Seba? ¿Cómo a dónde voy? Sos hermosa, no necesitas de un hombre. ¿Quién te hizo creer que este tarado, aparte hay 1.200 millones de seres humanos más o menos de características similares, que tienen los mismos ojos, la misma forma. ¿Quién te hizo creer que es el único que hay en el mundo? Es que no sé a dónde ir. Bueno, quédate sola si no tenés a dónde ir. Pero si no, hoy les hablaba a los chicos de las violaciones en el noviazgo. Chicas que se dejan violentar sexualmente por el novio con tal de no perderlo. Y el tipo le pide cualquier cosa. No, señora. No se muevan por culpa, chicas. No. Aprende a decir que no. Una de las cosas que tenemos que aprender en la vida es decir no. ¿Por qué? Ni te voy a dar explicaciones. No, no quiero. No quiero, no puedo, no tengo. Todo lo contrario que prediqué esta mañana. Sí tengo, sí puedo, ¿se acuerdan? Es contradictorio. No, pero se ubican en lo que estoy hablando ahora, estoy hablando de la culpa, de la culpa. A los 40, no, 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 40 miento, miento, 32. A los 32 años me regalé la palabra no. Sin culpa. Y termino con esto. ¿Hace cuánto que estoy diciendo que termino con esto? ¿Soy mentiroso? Sí, los paréntesis. Abrí como 5 y no terminé los paréntesis. No, pero oigan, no, quería decir esto, esto es lo último, ¿sí? Tengo mucho más, compren el libro, compren el libro, porque hay una lista, ahí no puedo terminar toda la lista. Pero, ¿saben qué? Una vez fui a predicar a Nueva York, 10 días, y en Nueva York te exprimen así, como, y eran cuatro predicas por día, no pude conocer muchos lugares por ir a, por estar predicando. Está bueno, y de hecho, capaz que me está viendo alguien de Nueva York, fue hermoso, pero volví destruido y encima llegué a Córdoba y cuando miro el vuelo, el siguiente vuelo, o sea, la siguiente predica era al día siguiente y yo tenía a Chile, al sur de Chile y entonces llegué a casa, el bolso como estaba, me bañé y el bolso sin sacar ni poner nueva ropa, como vine de Estados Unidos, de nuevo tenía que volver al aeropuerto, volver de nuevo a salir de viaje a Chile. No, no, fue tremendo. Encima cuando miro el vuelo, antes hacía esas estupideces yo, de que me saquen los vuelos y así, dale, como sea, y tenía que hacer noche en el aeropuerto de Puerto Montt, sur de Chile. No, yo estaba muy cansado, muy, muy, muy cansado. Cuando llego, yo no sabía decir que no hasta ese momento, no sabía, me invitaban y me decían, ¿Seba querés predicar en tal lugar? Sí. ¿Seba irías a tal lugar? Sí. A los sacerdotes era una culpa que yo tenía, no le podía, ¿cómo le voy a decir que no a un cura? A Sergio Menegoni, ¿cómo? No le puedo decir que no. Bueno, y yo tenía mucha culpa, mucho, todo, todo, sí, 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 sí. Y entonces, miro el pasaje y digo, no puedo creer, voy a dormir en el aeropuerto y le llamo a una coordinadora de, uy, no, estos datos no tendría que dar yo, más no importa, después edito esto. Una mujer de allá, de Puerto Montt, le digo, ¿puedo hacer noche en tu casa? Le conté del vuelo, le digo, vengo de Nueva York, estoy recansado, no quiero dormir en un aeropuerto. Claro, y me pasa a buscar por el aeropuerto y me dice, te vas a quedar en casa. Cuando veníamos en el auto, me dice, íbamos ya volviendo, me dice, hermano, no sé a qué te enojes, dice, pero ya que estabas acá, quería aprovechar para que hagas una prédica, ¿puede ser? ¿Yo qué tenía que decir? No, ¿qué dije? Bueno, está bien, yo me imaginé, era una prediquita así como sacada de los pelos, improvisada, llega un salón lleno de chilenos, esperándome, era una súper prédica, ¿me entienden? Y me dice, ¿en la pausa? ¿Cómo en la pausa? Yo pensé que eran 20 minutos, pausa, es una hora y media, una pausa y una hora y media más. Yo no me daba la garganta, no me daba la cabeza, nada, nada, destruido estaba. Tan mal estaba, que empecé a tratar mal a la gente, ¿viste? Le empecé a la gente a retar, qué sé yo, y al último viene una hermana chilena y me dice, yo estaba todo de negro, porque era la única ropa que tenía, todo de negro, y viene una mujer y dice, hermano, yo veo algo en usted, no entiéndole, porque usted está todo de negro, a mí me llama la atención que usted esté de negro, ¿qué es lo que ve? No entiendo, no sé hermano, usted no tendría que vestirse de negro, y yo estaba tan cansado, tenía ganas, ¿viste señor? Llévatela o te la mando, tócala o aplástala, señor manda tu fuego e incenérala a esta viejita desgraciada, miren lo que se fijó, no escucho nada de lo que yo prediqué, la ropa negra, estaba perdida con la ropa negra, y me di cuenta, la traté tan mal, y yo estoy mal, dije, yo estoy mal, fui a Coyhaique a predicar con ojera, única vez en toda la historia de mi vida, que tuve que predicar con lentes de sol, en un salón como este con lentes de sol, me miraban como Stevie Wonder, parecía, parecía, viste los cieguitos que andan, y era por la ojera que yo tenía, y entonces, cuando volví en el aeropuerto, leí un libro, de un tipo que a los 40 años, predicador, a los 40 años se regaló la palabra no, voy a decir que no, y yo leí ese libro, y empecé a llorar en el aeropuerto de Santiago de Chile, y dije, yo no llego a los 40, me lo regalo ahora, y en el año 2012, agarré, tomé una de las decisiones más importantes de mi vida, aprender a decir no, pero no es un no así nomás, es un no sin culpa, sin culpa, porque si va a andar diciendo no, y después te sentís mal, no, y agarré, todas las invitaciones que hago, digo no, 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 no todas, pero la mayoría, no, porque no te tengo que explicar nada, simplemente no quiero estar con mi familia, no saben cómo me liberé de la vida, a mí me pasó, ojalá que te estoy tratando de contagiar de eso a vos, ¿por qué me voy a enfermar de los nervios? ¿por qué voy a perderme tiempo con mi familia, con mi esposa, con mis hijos? ¿por qué tengo que dar explicaciones de todo lo que hago? ¿por qué tengo que vivir de la expectativa ajena? ¿saben cuánto hace que no lo veo a Sergio Menegoni? ocho años, o sea, exactamente, no, no me interesa, no quiero, ahora, perdón, esto, bueno, lo dejemos, pero, me acaban de invitar a predicar, escuchen, a un lugar de México, que no sé, que no existe en el mapa, o sea, lo busqué ahí para ver cómo hago el viaje, como tres días viajando tengo que estar para llegar al lugar ese, no, por supuesto, y le dije no, y me dicen, hermano, pero tiene que venir, usted tiene que dar retiro, ¿por qué tengo que ir? no tengo que ir a ningún lado, y me dicen, bueno, y yo empecé a poner, miren cómo hago, ahora los no, miren cómo son mis no, hermano, yo puedo ir en enero, cuando vos querés, va de vacaciones, voy en enero y voy tres días, lo máximo, claro, ellos hicieron el cálculo, les sale como mil dólares un pasaje aéreo mío, no, dijeron no, o sea, es mi forma de decirle no, y así me invitan, no, no tengo que explicar, y yo me lo he jurado, no voy a andar explicando ni nada, ni sintiéndome culpable, no, no tengo, no tengo ganas, no tengo tiempo, no tengo fuerza, y no me interesa esa propuesta de evangelización, ay, pero Seba se va a ir al infierno, tu abuela que me va a ir al infierno, está todo bien, si yo tengo que estar con mi familia, no tengo ganas, no tengo fuerza, no, jóvenes, a ver, derriben la barrera, el muro, de hacer todo por culpa, de hacer todo por el que dirán, basta, claro que hay cosas que tenemos que ser responsables, tampoco vas a llegar el lunes al trabajo y decir, ¿sabes qué? no voy a trabajar nada, me enseñé un predicador y no tengo ganas de trabajar, Tomá, tu abuela, no, ¿qué es tu abuela? tu abuela se va a matar de risa cuando te vea que te despidieron, no, 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 no es a todo, pero digo, ¿cuántas veces? pregúntate lo que estás haciendo, ¿lo estás haciendo en serio o lo estás haciendo por culpa? no vivan una vida, chicos, por culpa, una vida prestada, una vida ajena, no vivan de todo lo que opinan los demás que tenés que ser en la vida, hay algunos que estudian una carrera porque mi mamá me dijo, yo quiero ser, hay jóvenes que vienen y me dicen, Seba, ¿yo sabes qué quiero ser? cantante, pero bueno, mi mamá me dice que me voy a morir de hambre, así que yo me dediqué a lo que mi mamá quiere, ¿pero qué te gusta? cantar, ¿y qué sos? ¿qué estás estudiando? odontología, ¿qué tiene que ver? ahora si vos me dijeras, yo quiero ser abogado y estás estudiando odontología, está bien, porque por lo menos vas a sacar muelas de juicio, chiste malo, cordobés, no, pero digo, ¿qué tiene que ver? y vos decís, a mí me gusta la pintura, dale, dedícate, me gusta pintar, dale, no, pero es que me siento re mal, porque mi mamá me dijo que, ¿por qué viví la vida de tu mamá? viví tu vida, perdóneme las mamás que me están escuchando, y los papás, elegimos novia por culpa, no, es que mi mamá no deja que yo esté con un negro, así que bueno, estoy con este, pero es que te gusta el negro o no te gusta el negro, y bueno, dale con el negro, no, pero mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi papá, mi mamá, es que el cura, añade, ¿hasta cuándo la culpa? cortela con la culpa, seamos más libres, ¿amén? denle un aplauso al señor bien fuerte, en este momento. Bueno, vamos a minimizar, vamos a minimizar las luces. Hola, hola. Está un finger puesto, algo así ¿Cuál es el que pones? ¿Podemos minimizar las luces, menos esta, por la cámara? Yo quiero que se apague este ventilador solamente, que quede prendida una luz. Yo me creo que estoy en el cine, en el teatro, no sé. Ahí estamos más o menos, ahí va quedando. Ya, ya, se fue, déjalo, déjalo. No, sí se ve, sí se ve negro, déjalo, 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 tranquilo. Ahí se ve bien, se ve bien. Bien, jóvenes. Ahí está, bueno, apagamos entonces. Me alumbra la azul. Ay, chicos, qué difícil que es. Y dejé para el último una culpa que la vi ahí en el libro y dije, no la voy a decir ahora, la voy a decir después cuando esté en el piano. ¿Saben cuál es? La culpa de haber sido abusado o abusada sexualmente. Qué difícil que es una chica, por ejemplo, o un varón que fue abusado, no sentirse culpable. ¿Vos sabés que la cantidad de mujeres o varones que dicen, si yo no le hubiera provocado a mi tío, él no me hubiera violado? ¿En serio? O sea, lo que me estás diciendo no tiene ningún sentido lógico, racional. Ahora, que lo hayas pensado cuando eras chiquita o chiquito, que por usar la pollerita, que por, no sé, por lo que sea, abuso de vos, está bien, porque eras niña, pero hoy que sos más grande. ¿En serio no te das cuenta lo que pasó? No, quiero liberarte. Gracias, ahí estamos. No, 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 estamos bien. ¿En serio? ¿Te crees que tenés la culpa? No tenés la culpa. En el nombre de Jesús, con un martillo, empiezo a pegarle al muro ese de culpa enfermiza. Por si hay una o uno acá que fue abusado alguna vez. Y creíste, la culpitas, ¿eh? ¿Creíste que no, que tiene que ver con vos? No, esto tiene una, es fácil ponerle nombre a las cosas. Ponerle que fuera tu tío, ¿no? Como estoy diciendo. Tu tío es un pedófilo enfermo violador. Así, punto. No tiene que ver con tu provocación, ni con tu vestimenta, ni con tu forma de ser, ni nada que ver, no tenés nada que ver. No es tu culpa, no es tu culpa, no es tu culpa. Todo lo que te he nombrado anteriormente, nada es tu culpa. ¿Sabes que Dios no quiere que vivas con culpa? ¿Sabes que no sos feliz? Hay gente que canta chacarera en un retiro. Yo los escuché, ¿eran ustedes cantando chacarera? Vean, hay gente que no quiere cantar chacarera porque dice, estamos en un retiro, me va a caer un rayo, me siento culpable. Te das cuenta que no podés vivir la vida así, pensando que alguien te está evaluando, pensando que Dios es un tipo que te está evaluando. Dios quiere tu felicidad. No, pero es que yo no puedo escuchar música mundana porque, que sos marciano, que hay problema tener. Dios te ama. Tanto, tanto te ama Dios. Vivamos sin culpa, chicos. Yo viví una gran parte de mi vida con mucha culpa porque cuando vos fuiste humillado de niño, creces con sentimientos de, de que, no sé, cuesta tanto que te aprueben, que necesitas hacer muchas cosas. No, no tenés que hacer nada, nada, nada porque Dios te ama como sos, como hablábamos anoche, ¿sí? Nos vamos a liberar de la culpitis. Te invito libremente, libremente, tampoco lo hagas por culpa lo que te voy a pedir. Los que quieran pueden cerrar los ojos, aunque no hace falta ya, porque están las luces apagadas. Yo generalmente pido que cierren los ojos, que se apaguen las luces, porque si alguien tiene que llorar, hay gente que no llora, dice, no, me siento culpable si lloro. ¿De qué te sentís culpable? No, es que, ¿cómo voy a llorar? ¿Por qué? Si sacábamos la culpa de esa enfermiza de nuestra vida, seríamos tan libres. Así que si querés llorar, llora. Si querés reír, reír. Y si alguno no quiere orar ahora, dice, no, la verdad que andate, tranquilo. ¿Quién te está evaluando? Si estás acá por libertad. No, pero es que el Padre Sergio, ¿qué Padre Sergio? Ni está acá el Padre Sergio. No, pero es que el Fede, pero dejalo, el Fede, tranquilízate. Levántate, levántate y andate. Haces cosas que te gustan porque estás cómoda, porque estás feliz de donde estás. Así que los que están cómodos, los que están bien, sin culpa, ¿eh? Sin culpa, ¿estamos bien? Acompáñame a hacer esta oración, por favor. Señor Jesús, quiero ser libre en esta noche. Quiero ser libre del muro, de la culpa. Esa culpa que no me deja ser feliz, que no me deja ser auténtica, auténtico. Que me hace fingir usar máscaras todo el tiempo. Para agradarle no sé a quién. Que me hace ser perfeccionista. Seguro, viviendo siempre, siempre de la expectativa de alguien más. Señor, yo te pido que me dejes nacer de nuevo hoy. Que me permitas ser libre, 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 libre. Tócame con una sola gota de tu sangre. Para yo ser libre de la culpa, de la culpitis. No de la culpa sana, de la enfermiza. Señor, no quiero vivir más así. Quiero regalarme el no. O el sí. Si voy a comprar, si voy a hacer, si voy a... Sí o no. Sin culpa, sin culpa, sin culpa. Señor, no quiero que alguien maneje mi vida. La quiero vivir yo al máximo. Quiero ser feliz. Y tú quieres que yo sea feliz. Ayúdame ahora, tócame. Toca mi conciencia escrupulosa. Que piensa que todo es malo, que todo es pecado. Que todo es satánico, que todo es sucio. Que no me deja vivir una vida digna, dichosa. Cúbreme, Señor, con tu sangre. No hace falta mucha sangre tuya, ¿eh? Solo una gota de tu sangre. Me puede quitar para siempre, esta noche. La culpa, enfermiza. Una gota de tu sangre sobre mí. Solo una, Señor Jesucristo. Una gota de tu sangre sobre mí. Solo una bastaría para sanar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Solo una, Señor Jesucristo. Una gota de tu sangre sobre mí. Solo una bastaría para sanar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. No te queda bien, hermano mayor. No te hace bien. Habla con Dios. No fue tu culpa. Dios me muestra a alguien que hay una chica en este lugar que abortó y nunca se pudo perdonar eso. Dios me dice que ya te perdonó, pero sos vos la que no podés cruzar la barrera. Perdónate. Sabes que actuaste por miedo. Hoy no lo harías, ¿cierto? Porque entendiste muchas cosas. Pero en ese momento eras una niña triste, sufriendo con miedo. El Señor Jesús te abraza en esta hora. No fue tu culpa. No fue tu culpa. No fue tu culpa. No fue tu culpa ese abuso sexual. No fue tu culpa. No fue tu culpa. Ese accidente, esa muerte, la separación de tus padres, no fue tu culpa. Dios te abraza, te mira, te sonríe, no fue tu culpa. No fue tu culpa. Eres libre, dice Jesús. No fue tu culpa. Jesús te lo repite una y otra vez porque necesitas entenderlo y liberarte. La palabra te libera. No fue tu culpa. No fue tu culpa. No fue tu culpa haber nacido. No fue tu culpa. El cáncer de tu madre no fue tu culpa. No fue tu culpa. Hay alguien que tiene una inclinación homosexual. Lo vives con mucha culpa. Pero si no es tu culpa, dice Jesús. No es algo que manejes. ¿Por qué te sientes anormal? No es tu culpa. Deja de querer pagar con penitencias. El Señor Jesús te abraza, hermano mayor, hermana mayor. ¿Qué tal si dejas de ser tan perfeccionista? ¿Qué tal si te reís de tus errores? Si te das permiso a equivocarte. Esta noche tomo una decisión, joven. Me voy a dar el permiso. De disfrutar la vida. De equivocarme. De cometer errores. De pecar. No pasa nada. No pasa nada. Si pecas. Hay alguien acá que tiene mucha culpa sexual por pecados, por hábitos. Por consumir pornografía. Y se siente tan culpable de las cosas sexuales que vive. ¿Hasta cuándo, dice Dios? Ya está. Ah, liberate. Yo te amo, dice Dios. No lo haces por maldad. Yo te amo, yo te amo. Basta de tanta culpa. Hay un joven acá. Yo no sé quién es, pero Dios me muestra que hay una persona acá. Que está a cargo de su familia. Y no te corresponde, ¿sabes? Te sentís mal porque tenés algún hermano en la droga. Por lo que le ha pasado a tu hermana, a tus padres. Por la situación económica. Es una mochila que no te corresponde, dice Jesús. No te sientas tan responsable. No sos el responsable de lo que le pasa a tu familia. No, sacate el rótulo de salvador, salvadora. Te puedo abrazar, dice Jesús. Te puedo abrazar. Sientate en la mesa a disfrutar, dice Jesús. Déjame que yo te atienda. No, no, no. Es que te tengo que servir. Déjame que te atienda, dice Jesús. Disfruta. A ver, quítate, quítate. Quítate el saco, la mochila de culpas que tenés. Sácatela. Relájate. Joven, Dios te abraza en esta noche. Joven, disfruta el abrazo de paz de Dios en esta noche. Escúchalo, Dios. ¿Cómo puedes liberarte de la culpa si regresaras? Si volvieras a mis brazos a cantar. Si me dejaras que te enseñe donde encontrar la paz. Si me dejaras abrazar esas heridas sin curar. Si me dejaras, joven. Si me dejaras, joven. Si me invitaras a pasar. Si me dejaras, joven. Si me dejaras que te pueda liberar. Si me dejaras, joven. Si me dejaras, joven. Si me dejaras, joven. Si me vuelva a abrazar. Tus primaveras. volverías volverían a florar. Si me dejaras, joven. Si me dejaras, joven. Si me dejaras, joven. Si me dejaras, joven. Gracias Señor Jesús esta noche, gracias Por hacernos de nuevo, gracias Gracias por los jóvenes que hoy le estás dando una nueva oportunidad Señor Déjame nacer de nuevo Cante conmigo joven Déjame nacer de nuevo Déjame nacer de nuevo Oh Señor No importa la edad que tenga Tú no la tienes en cuenta Déjame nacer de nuevo Vamos a hacer un coro esta noche, ¿quieren? Cantamos todos juntos bien fuerte Déjame nacer de nuevo Déjame nacer de nuevo Déjame nacer de nuevo Señor No importa la edad que tenga No importa la edad que tenga Tú no la tienes en cuenta Déjame nacer de nuevo Señor Señor Déjame nacer de nuevo Déjame nacer de nuevo Déjame nacer de nuevo Señor Ustedes Ustedes Tantan de nuevo Que tenga llame nacer de nuevo Déjame nacer de nuevo Déjame nacer de nuevo De nuevo Sigo miDI dcer de nuevo Este beso Gracias, gracias No importa la edad que tengas Tú ni la tienes en cuenta Déjame nacer de nuevo, oh Señor Mira, a causa de la pandemia No podemos hacer completo esto que te voy a pedir No te pido que abraces al del lado por la pandemia Pero si suavemente le podés tocar el hombro Te parte de Dios Algo grande le puede pasar al que tenés al lado ¿Te animás? Suavemente, la mano de... Tu mano es la mano de Dios en esa persona Es la mano que te dice, aquí estoy, está todo bien, está todo bien Bienvenido a casa Eres libre Si te animás, sin culpa A poner tu mano a lo mejor en el hombro ¿Quién te dice a lo mejor tomarle la mano? Está todo bien Déjame nacer de nuevo Déjame nacer de nuevo Cante conmigo Déjame nacer de nuevo No importa la edad No importa la edad que tengas No la tenés en cuenta No la tenés en cuenta Déjame nacer de nuevo Por última vez Déjame nacer de nuevo Déjame nacer de nuevo Oh Señor Oh Señor Déjame nacer de nuevo No importa la edad que tengas No la tenés en cuenta No la tenés en cuenta No la tenés en cuenta